¿Cómo conectar un estéreo de auto desde cero? Ok, en esta ocasión vamos a ver cómo conectar un estéreo de auto desde cero y al decir desde cero me refiero a que vamos a conectarlo donde no hay ningún cable en el auto no hay ningún conector y ningún cable y este video quiero que sea útil para casos donde, como ya lo mencioné no haya ningún conector y ningún cable aquí en el auto o si fuera el caso de que por ejemplo nos faltara alguna de las corrientes alguna de las tierras o alguna de las señales entonces el estéreo que vamos a hacer funcionar va a ser este va a ser este estéreo obviamente aquí trae para la antena, aquí trae el conector y el fusible entonces aquí tenemos también lo que es el conector y aquí es donde vamos a conectar todos los cables y primero que nada vamos a centrarnos en lo que son los tres cables principales o los más importantes que son el cable amarillo que es la corriente que va conectada directamente a positivo de batería que va a traer corriente todo el tiempo después tenemos la otra corriente que es la corriente con accesorios o la que se va a activar cuando encendamos el auto o cuando tengamos el switch en accesorios esta va a ser la otra corriente y también en lo que es la tierra la conexión a tierra que es muy importante entonces vamos a empezar primero con lo que es el cable de tierra que es este que está aquí de hecho es el primero que vamos a instalar y revisando un poco aquí un papel que trae el estéreo está algo bastante importante que es esto que dice que de preferencia conectemos primero el cable de tierra y que conectemos primero los cables aquí al arnés antes de conectarlo allá al estéreo entonces lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar de donde conectar nuestro cable de tierra tiene que ser un lugar a chasis de preferencia un tornillo que esté conectado directamente a una parte metálica que esté haciendo contacto con el chasis entonces lo primero que vamos a hacer la herramienta que vamos a ocupar va a ser una lámpara de pruebas como esta una lámpara de pruebas sencilla este tipo de lámpara de pruebas las venden en cualquier lugar de autopartes o en sitios en internet como ebay, amazon o mercado libre son muy fáciles de conseguir y la lámpara de pruebas vamos a necesitar conectarla a veces al negativo para ver donde hay corriente y a veces vamos a tener que conectar a lo que es el positivo de batería para buscar las tierras entonces esta es la herramienta más importante que vamos a ocupar y aparte cables y terminales que ahorita vamos a ir viendo y bien, entonces para conectar el primer cable que es el cable de tierra vamos a ocupar poner la lámpara de pruebas en el positivo de batería para buscar la tierra la tierra puede estar aquí en la misma parte donde va el estéreo tenemos que buscar un tornillo que esté conectado a una parte metálica y de ahí nos podemos agarrar como por ejemplo aquí podría ser este como vemos ahí tiene tierra nuestra lámpara de pruebas trae corriente entonces ya cuando toca tierra se ilumina y por ejemplo hay tierra en este de aquí también siempre cuando estamos buscando tierra lo que queremos encontrar es un tornillo que esté conectado a una parte metálica un tornillo grueso que esté conectado a una parte metálica que nos ofrezca una buena conexión a tierra a veces lo vamos a encontrar aquí o a veces aquí en la parte de abajo donde están los pedales los pedales hay muy buenos tornillos como en este caso por ejemplo yo preferí conectarlo aquí a ese tornillo es un tornillo bastante grueso que está conectado directamente a una parte metálica me parece un lugar bastante bueno para conectar la tierra del estéreo entonces ahí ya lo conecté obviamente cuando estemos haciendo una instalación ya de a de veras vamos a tener que estar escondiendo los cables a través de aquí de los paneles para que salgan por allá pero ahorita lo que yo quiero hacer aquí los voy a dejar por fuera para que se vea claramente de dónde y qué cables estamos conectando para hacer las conexiones podemos utilizar terminales como esta para conectarnos ahí al tornillo o podemos utilizar terminales como esta también son terminales y conectores rápidos y los el calibre del cable que vamos a ocupar va a ser calibre 18 o calibre 16 los dos trabajan bastante bien para lo que son los estéreos bien pues aquí tenemos ya le puse aquí una extensión ya tenemos listo aquí nuestro cable de tierra entonces lo pasamos y lo conectamos conectamos aquí yo voy a usar conectores rápidos pero lo ideal es soldar los cables pero bueno aquí nomás está haciendo una demostración entonces lo vamos a hacer con conectores rápidos bueno pero antes de ponerle el conector aquí tenemos nuestra lámpara conectada a positivo de batería ya nomás comprobamos que haya tierra aquí tenemos la tierra y ahora sí podemos poner nuestro conector entonces ya tenemos nuestro arnés ya tenemos el primer cable que es el de tierra ahora vamos a buscar lo que es la corriente constante o la memoria que va a ser el cable amarillo entonces este cable va a ver diferentes opciones podemos conectarlo directamente mandar un cable de aquí hacia hasta lo que es el positivo de batería y de esa manera ya vamos a tener nuestro cable listo otra opción sería también conectarlo ya sea a un fusible que tenga corriente todo el tiempo ahí podemos conectar también este cable o también podemos conectarlo por ejemplo al cenicero o nuestra toma de corriente como esta si es que tiene corriente todo el tiempo por ejemplo si yo quiero saber si mi toma de corriente tiene corriente todo el tiempo lo que se puede hacer es con la lámpara de pruebas la conecto al negativo de batería y sin meter la llave del switch en ON sino que dejando el switch sin llave totalmente apagado el auto voy a probar la toma de corriente hacia el contacto que está hasta el fondo entonces como en este caso esta toma de corriente si tiene corriente todo el tiempo porque aunque yo no tengo la llave del switch en la posición de ON ni tengo la llave en el switch entonces quiere decir que tenemos corriente constante todo el tiempo entonces una vez sabiendo que nuestra toma de corriente o nuestro cenicero o nuestro calentador de cigarros trae corriente todo el tiempo podemos agarrarnos del cable de corriente del cenicero pero por ejemplo si yo lo quisiera conectar de aquí entonces yo me tendría que venir aquí a la parte de atrás y como por ejemplo aquí ya tengo ya dejé todo listo como se puede ver aquí viene un cable anaranjado y un cable negro usualmente el cable de color siempre va a traer corriente y el cable negro va a traer tierra pero lo ideal es asegurarnos que en realidad traiga corriente el cable de color y en realidad traiga tierra el cable de tierra entonces como en este caso por ejemplo y aquí lo que hice el cable venía conectado directamente el cable anaranjado que se ve aquí venía conectado directamente aquí entonces yo lo que hice fue que metí un cable aquí adicional lo conecté directamente y ya en el otro conecté esta salida ya que como este cable trae corriente constante todo el tiempo que fue la corriente que medimos aquí entonces esta me va a servir para el cable amarillo del estéreo otro punto importante es que sea cual sea la conexión que vayamos a hacer ya sea a los fusibles o al positivo de batería o aquí al calentador de cigarros si vamos a conectar nuestro cable amarillo es importante que lo conectemos con un porta fusibles como este un porta fusible en línea o que le pongamos un fusible esto pues para proteger el circuito del estéreo también una protección adicional en este caso se tendría que poner un fusible de 10 amperios que es lo que se utiliza regularmente para la aplicación del auto estéreo entonces lo que voy a hacer yo aquí pues ya tengo ya le hice aquí una extensión al cable que trae la corriente entonces aquí ya nomás lo conecto nomás que ya dejé todo listo para no hacer el video tan largo lo voy a poner sobrepuesto pero pues se entiende que nomás es una es una demostración entonces ya tengo aquí mi mi cable ya con el porta fusibles entonces vamos a conectar el en este caso el cable amarillo entonces ya tengo dos de los tres cables principales que son el amarillo y el negro ahora me falta el cable rojo en este cable rojo lo que necesitamos es una corriente que venga solamente con la llave de switch en on o en la posición de accesorios entonces para este cable hay dos opciones una opción es conectarnos directamente a lo que es el switch de ignición el switch de ignición va a haber un cable donde va a traer corriente con la llave del switch en on y en accesorios entonces tenemos que buscar ese cable otra opción sería también irnos a la caja de fusibles más cercana si el auto tiene una caja de fusibles aquí adentro o afuera no importa tendríamos que irnos a la caja de fusibles y buscar un fusible que tenga corriente con la llave del switch en on y en accesorios también obviamente entonces ahí ya depende de cada quien lo que se le facilite más si fuéramos a hacerlo de aquí del switch tendríamos que quitar esta parte de aquí ver donde sale el arnés con los cables entonces ya con la lámpara de pruebas conectada a tierra tendríamos que buscar cable por cable cuál es el que trae corriente cuando tenemos la llave en el switch en on y en accesorios y tenemos que verificar que en el cable desaparezca la corriente cuando apagamos el auto y sacamos las llaves obviamente si lo quisiéramos hacer aquí entonces de esa manera lo haríamos si fuéramos a utilizar la opción del switch pero yo en este caso voy a utilizar la opción de la caja de fusibles porque me parece más fácil todo lo que voy a hacer a continuación ok ya estamos aquí en la caja de fusibles y pues vamos a abrirla vamos a ver que fusible es el que nos va a servir para nuestra corriente con el switch que es la que nos va a encender y nos va a apagar y le va a dar energía a nuestro radio de tal manera porque esta señal es bastante importante entonces lo que vamos a hacer primero vamos a empezar a buscar un fusible que no esté activado todo el tiempo o que no o que su circuito no tenga corriente todo el tiempo entonces con el carro totalmente apagado y sin la llave en el switch vamos a empezar a buscar un fusible que no tenga corriente en este momento entonces vamos a poner la lámpara de pruebas a negativo de batería o a tierra y vamos a empezar a buscar fusibles que no se activen por ejemplo ojalá ahí se vea en la toma por ejemplo ese nos puede servir ese de 10 amperios porque no se está activando ahorita por ejemplo ese de 15 amperios también este no nos sirve por ejemplo porque cuando yo lo toco aquí se ilumina la lámpara y eso quiere decir que si tiene corriente cuando la llave de switch no está en la posición de ONO que no tenemos encendido el auto entonces este nos va a servir este también entonces como podemos ver hay varios que nos pueden servir este de aquí de la esquina por ejemplo también pues como vemos aquí hay varios que nos pueden servir entonces ahora viene lo interesante entonces lo que vamos a hacer a continuación es poner la llave del switch en la posición de accesorios entonces de los fusibles que no se encendieron ahorita que no tienen corriente constante vamos a probar a ver cuál se cuál si se activa en la posición de accesorios ahí está nuestro switch en la posición de accesorios y vamos a probar luego este de aquí de la esquina y como se puede ver este si se activa en accesorios entonces ya para no gastar tanto tiempo vamos a agarrar este de 10 amperios porque vamos a ver el de 15 amperios y también se activa en accesorios también nos puede servir entonces vamos a dejar aquí entonces a continuación lo que vamos a hacer es mandar la llave del switch a la posición de on entonces vamos a probar otra vez el de 15 amperios como se puede ver si tiene corriente también en la posición de on y el de 10 amperios también cualquiera de estos lo vamos a agarrar ya para no gastar más tiempo entonces a continuación vamos a hacer la confirmación final voy a agarrar este de 15 amperios ahí está entonces ahí tengo la llave del switch en on entonces lo voy a apagar voy a poner la llave del switch en posición de apagado entonces ahora voy a meter la llave y la voy a poner en la posición de accesorios ahí ahí se prende ahora voy a mandar la llave hasta la posición de apagado otra vez y después voy a mandar la llave a la posición de on ahí está entonces quiere decir que este fusible va a servir bastante bien ya que se enciende en la posición de on se encienden accesorios y se apaga automáticamente cuando pongo la llave de switch en posición de apagado o cuando saco la llave del switch entonces quiere decir que ese fusible me va a servir bastante bien para encender apagar y darle corriente a mi estéreo de manera automática entonces de aquí nos vamos a agarrar ok entonces aquí para agarrar la corriente de este fusible o el fusible que hayamos seleccionado que nos vaya a servir hay dos opciones una opción es quitar este panel de aquí para tener acceso al arnés en la parte de atrás de la caja de fusible entonces de ahí tendríamos que buscar el cable exacto que trae el circuito de este fusible de ahí nos conectaríamos sacaríamos un cable para nuestro estéreo obviamente ese cable le tendríamos que poner un porta fusibles en línea como el que ya vimos ahorita le pondríamos un fusible de 10 amperios y de ahí podríamos sacar ya nuestra corriente directamente al estéreo esa es una opción y la otra opción sería utilizar un porta fusible como estos estos porta fusibles sirven precisamente para eso para expandir el circuito de manera muy fácil y muy rápida ya en otros videos he mencionado como funciona este tipo de porta fusibles de cualquier manera en la descripción van a estar también esos videos y va a estar también cuál es el nombre con el que podemos conseguir este tipo de porta fusibles entonces este porta fusible como funciona es muy fácil nos va a ahorrar todo el trabajo de tener que buscar el cable por aquí por atrás entonces sacamos nuestro fusible original y lo ponemos aquí para que siga protegiendo el circuito original entonces aquí lo pondríamos y de esa manera estaría protegiendo el circuito original y ya nos permitiría este otro fusible y un cable para que conectemos el circuito que queremos expandir que en este caso es para nuestro auto estéreo entonces ahí en ese espacio que nos queda ya podemos proteger ahí mismo el circuito con un fusible de 10 amperios para nuestro radio o nuestro auto estéreo entonces quedaría de esta manera quedaría justamente así entonces ya aquí pues ya lo que tendríamos que hacer pues es poner aquí la extensión nuestro cable directamente hasta el radio podemos pasar por aquí y ya lo mandaríamos hasta allá y bien pues ya que tenemos listo nuestro cable de la corriente con accesorios ya está protegido por un fusible de 10 amperios ya está todo listo ya lo podemos conectar entonces ya vamos a comprobar como se puede ver ahorita no trae no trae corriente tenemos la llave conectada al negativo de batería y vamos a poner la llave del switch en la posición de on ahí se enciende mandamos accesorios también se enciende sacamos llave del switch y se apaga automáticamente es precisamente lo que queremos ahí está entonces ya tenemos los tres cables principales que son los que van a hacer trabajar nuestro estéreo prácticamente ya lo más difícil ya está y bien por lo que seguiría a continuación son los ocho cables de las bocinas obviamente estos cables pues ya son son fáciles si tenemos bocinas en el auto pues vamos a conectarnos a las de aquí nos vamos a conectar a las bocinas si no tenemos bocinas pues entonces las bocinas que traigamos para nuestro estéreo las vamos a conectar aquí son los cables por bocina obviamente un positivo y uno negativo los del lado izquierdo son por ejemplo los blancos son los de adelante del lado izquierdo los verdes son los del lado izquierdo de atrás los grises son los del lado derecho de adelante y los morados son los del lado derecho de la bocina de atrás positivos son los que no traen ninguna marca y los negativos son los que traen una raya negra así de fácil en este caso aquí para el ejemplo voy a utilizar esas bocinas voy a hacer de cuenta que yo voy a instalar esas bocinas voy a ponerle dos bocinas aquí nomás para terminar bien el ejemplo y aquí ya traen cada bocina va a traer sus propios cables uno le pone los cables que uno quiera es la ventaja de que en este caso como no hay nada vamos a hacer de cuenta que no hay nada aquí voy a utilizar por ejemplo el plateado el negativo y el rojo el positivo entonces lo que voy a hacer por ejemplo aquí la bocina delantera derecha va a ser los cables grises por ejemplo entonces voy a conectar el positivo con el que no tiene ninguna línea con el gris que no tiene ninguna línea ahí está y el negativo que se ha plateado lo voy a conectar aquí a la al gris con raya negra entonces ahí están las dos bocinas delanteras derechas ahora vamos a utilizar los cables blancos para conectar la bocina delantera izquierda que sería esta que está aquí entonces ya están las corrientes y las tierras ya están las bocinas que son ocho cables en este caso conecté cuatro solo estoy conectando dos bocinas nomás para la muestra y ya los cables que nos sobran pues ya son cables que realmente para una instalación como esta ya no son importantes como por ejemplo aquí tenemos un cable para lo que es los mandos en el volante cables por ejemplo para iluminación la antena eléctrica y el remoto del amplificador pero estos cables ya son adicionales ya no no son básicos en este caso no van a ser necesarios para que funcione el estéreo son solamente para para funciones específicas y ya cada estéreo algunos van a traer unos algunos no los van a traer y ya es cuestión de ver el manual de cada estéreo para que es exactamente cada cable pero pues como ya lo mencioné no son cables que sean indispensables para el funcionamiento del estéreo son funciones adicionales entonces ya tenemos todo conectado ya podemos ahora si conectarlo a nuestro estéreo ok pues antes de poner el conector aquí en el estéreo para que ya comience a funcionar hay un aspecto que quiero mencionar y es la antena si en nuestro auto todavía hay una antena pues vamos a conectar el conector de la antena que va a ser como este lo vamos a conectar aquí en el en el estéreo obviamente si tenemos una antena y un conector lo vamos a conectar si no lo tenemos tenemos que comprar una antena ya la tendríamos que instalar y de igual manera la antena va a traer su cable su extensión para que la instalemos y va a traer su conector y ya lo conectaríamos aquí eso es lo que lo que faltaría nada más para que se escuche el radio entonces ya teniendo todo eso pues ya vamos a poner nuestro conector ya estamos seguros que tenemos todas las señales que necesitamos ya está todo protegido con fusibles y pues vamos a proceder a conectarlo ahí está entonces vamos a poner la llave del switch en la posición de ON como vemos aquí lo conecte pero no encendió entonces voy a sacar la llave y la razón por la cual no encendió es porque aquí en la corriente constante en el portafusible no le puse fusible allá en la otra si le puse pero en esta no le puse fusible entonces le voy a poner un fusible de 10 amperios ahí está y ahora si vamos a poner la llave del switch en ON y ahora si tiene que encenderse ahí está entonces vamos a ponerle aquí para probarlo pues ahí ya está prácticamente listo ya vimos que funciona ahora lo que vamos a hacer es ver si se apaga y se prende automáticamente ahí voy a sacar la llave se apaga automáticamente ahora vamos a poner en accesorios ahí está apagamos ahora ya ve el switch el senón ahora vamos a encender el auto y apagamos y ahí quedó listo y bien yo creo que de mi parte va a ser todo gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó y nada más gracias y hasta pronto gracias gracias y Gracias por ver el video.